Este viernes a las 18 horas en el Centro Cívico estamos ofreciendo a la comunidad de Trenquelauken una jornada que va a estar dirigida a toda la comunidad. Esta es una herramienta que creo que es indispensable para el área de salud, para que puedan tener una herramienta más que está dirigida a una charla de enfermedades raras y pacientes únicos. A veces los profesionales tienen que ir a buscar esta información a Capital o a diferentes ciudades y nosotros la estamos trayendo a nuestra localidad. Es el primer encuentro zonal que se hace y disertará el doctor César Crespi, que es referente de la Dirección de Enfermedades Crónicas No Transmisibles de la Provincia de Buenos Aires, en enfermedades poco frecuentes, y el diagnóstico temprano de la mucopolisacaridosis. Y también va a estar la licenciada, una kinesióloga, licenciada Luciana Ruiz. Creo que es una jornada muy interesante para aquellas familias que a veces no tienen la posibilidad de llegar a las grandes ciudades o a donde se encuentran los centros de salud. Y bueno, esta inquietud surge a raíz de una familia, de una mamá, que nos trae esta posibilidad y la empezamos a gestar para que hoy sea posible. Yo soy Rita, mamá de Benjamín, paciente con síndrome de Hunter o mucopolisacaridosis de tipo 2. Es importantísimo que se acerquen el viernes al encuentro porque estas enfermedades son tan poco frecuentes que cualquier síntoma que haya en la niñez de los chicos, que sea común para cualquiera, es primordial para detectar el diagnóstico temprano y ver qué se puede hacer de acuerdo a cualquier enfermedad que haya. En caso de Benjamín no tenemos cura, pero sí un tratamiento que hace que mejore su calidad de vida. Las mucopolisacaridosis hay varias. Benjamín tiene la número 2, que es Hunter. Son acumulación de GACs. Su hígado no genera una enzima que hace que esos GACs se acumulen y produzcan un deterioro en todo su cuerpo. Se atrofian todas las articulaciones, además de problemas en hígado, vasos, costillas y demás. Ya te digo, no hay una cura, pero sí un tratamiento súper invasivo, pero bueno, hasta el momento es lo único que tenemos y hace que mejore su calidad de vida ayudándolo con terapias alternativas que también tiene. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, fono, kine, terapista ocupacional y además del acompañamiento familiar, que para mí es lo primordial. Y también, bueno, la escuela, hace deportes, Benjamín, fútbol, básquet, tenis, de todo hace. Eso para mí es mucho más importante. Es el viernes este en el Centro Cívico a las 18 horas y bueno, desde ya queda toda la comunidad, doctores, enfermeros, la parte de educación, todos aquellos y sobre todo las familias. Creo que es algo para no perdérselo y bueno, los esperamos a todos.